En este momento estamos con el alcalde, estamos entregándole el mega albergue de Sevilla. Como usted lo ve, tiene todas las condiciones, tiene todas las capacidades. Es un mega albergue digno, que tiene una capacidad para 2.000 personas. Entonces, más o menos son para 500 familias, donde tienen todos los servicios. Es un área construida de 3.800 metros cuadrados, con todas las especificaciones que se requieren, alojamientos, oficinas de administración, de logística, sus baños, sus luchas. Y tiene las comodidades y las facilidades que se requieren. También se tuvo en cuenta las mascotas, especialmente para aquellas familias que tienen sus mascotas y que hacen parte de su familia. Entonces tenemos un sitio especial para ellos. Son los albergues que tenemos nosotros, especialmente en los colegios, en las escuelas. De tal forma que en el transcurso de esta semana, una vez estas personas, estas familias se trasladen, iniciemos con el mantenimiento a estas escuelas para que los niños inicien sus clases la semana entrante y no tengan ningún tipo de inconveniente, ni haya ninguna alteración para que puedan iniciar sus labores educativas. Acá las personas van a estar mejor, van a tener una mejor atención, tienen todos los servicios. Es un albergue bastante grande donde tiene su cuarto para las mascotas, tiene la sala de urgencias, la atención, la administración, juego en niños. Aquí están en las mejores condiciones, como están en los colegios y en las canchas. Pero aquí hay algo que estamos manifestando, es que ya la gente recibe el apoyo económico. Las poquitas familias que queden van a ser muy bien atendidas acá. La idea es la idea de la unidad y de EPEB, que están encargados de la administración del albergue y de atender a las personas. Y el llamado es que si estamos todavía en alerta roja, es porque todavía hay un riesgo en Puerto Valdivia. Porque hay muchas personas que ya se están manifestando que quieren ir para el puerto, que quieren ir. Y la recomendación es que todavía no se vayan. Aguantemos ya otro poquitico más. Ya esta semana empiezan los pagos en los autoalbergues. Hay 645 familias que van a ser atendidas con el apoyo económico. Se les va a pagar el millón 100 mil pesos. Y se les va a reconocer 500 mil pesos del mes pasado por el arriendo. Porque en principio no lo querían como aprobar. Pero en conversaciones siempre logramos que lo aprobaran. Y aparte de eso se le va a dar también un kit alimentario, o sea un mercadito. Y ante todo es que aquí estamos peleando por ustedes, luchando por ustedes. De que tengan una mejor atención. Sabemos que estamos evacuados y esto no es fácil. Pero acá estamos.